Mucha gente hoy en día intenta encontrar un propósito a la vida, porque, ¿vieron la vida? Como uno dice, ¿qué sentido tiene la vida? ¿No? O un sentido, ¿por qué estoy en las situaciones en las que estoy? Pero lo que en realidad no nos damos cuenta es que el propósito de todo el mundo es el mismo, es justamente deshacer este sistema de pensamiento ego para encontrar la paz interna, recordar quiénes somos y así salir del sueño y dejar de querer volver a hacer esto que nos llamamos nacer otra vez y tener otra vida en el cuerpo, ¿no? Bien, la paz está en nosotros, viene del amor que realmente somos, ya está en nosotros, somos paz, ese es nuestro estado natural, bien. Pero ahora está, como podemos decir, oculta, muy oculta, porque nosotros mismos hemos puesto, como dice el curso, obstáculos. Nosotros lo hemos hecho. Entonces, para poder sacar a relucir esta luz o esta paz, tenemos que deshacernos de esto que el curso le llama oscuridad. Cuando el curso dice oscuridad, lo que está diciendo es lo inconsciente, o sea, lo que hemos enterrado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Sería la pregunta, ¿no? Bien. El curso me da una gran herramienta que se llama el perdón. Y es el perdón que explica el curso, no el perdón que nos enseñamos nosotros aquí en el mundo. Recordemos que ahora nosotros creemos, como creemos de estar en este mundo, la mente cree estar separada, está separada. Aunque no sea consciente de eso, está separada. El curso me dice que la única sanación o curación es la unidad. La mente se cree separada. Bien. Entonces, el perdón, podríamos decir, de una manera, ¿no? Es volver a unir. Todo aquí, ¿no? A todos, el mundo nos parece muy real. Bien. Es un sistema de pensamiento que nos hemos creído hasta el tuétano, bien al fondo. Y se encuentra también en lo más profundo de nuestra mente inconsciente. Recuerden, inconsciente, inconsciente. Y va a intentar, de todos modos, hacernos creer que lo que nos pasa, lo que el otro nos hace, lo que yo veo y percibo, es muy real. Para eso está el sistema de pensamiento ego. En este nivel del sueño, no tenemos acceso a esa parte de la mente inconsciente, porque precisamente por eso estamos en este nivel del sueño, porque hemos negado, la ocultamos. Por eso la proyectamos. Y ahora creemos que lo que es verdad es lo que se proyecta en la pantalla, y no lo que está dentro. Entonces, ahora esa parte, ego, ¿no? Y que ahora nosotros nos creemos ser el ego, nos pone por delante de esta pantalla, esta identificación con una persona, y con una voz interna, que percibe y juzga todo lo que ocurre en la pantalla que creemos que no está en realidad. Porque no sé si ustedes se dieron cuenta que nosotros ponemos en palabras o en pensamientos, como que nos relatamos lo que sucede. No sé si se dieron cuenta. Bien. Estamos un poquito alterados, bueno. Entonces nosotros le damos realidad a sí. Por eso creemos que pensamos. Que pensamos por nuestra cuenta. Y esos pensamientos le damos mucha importancia. O sea, nos relatamos. Somos como el relator, ¿vieron? Del partido de fútbol, que relata la película. También a veces hablamos con otros y seguimos relatando. ¿No? Bien. El curso me dice que esto, que es el mundo de la percepción, no es real. Bien. Nuestra percepción nos dice que sí, que es real. Así que yo, bueno, y vos también, todos, creemos que somos reales. Porque claro, miren, yo estoy hablando y me toco, me toco la mano y creo que me siento la mano. Están frías, hace frío acá. Vemos las cosas, la forma de las cosas. Las definimos, decimos si son duras, blandas, no sé. Vemos una persona, decimos que es buena, mala. Vivimos experiencias, situaciones, que nos hacen sentir cosas. Todas las experiencias que tenemos en esta vida son las que nos dan a entender que nosotros existimos y que somos reales. Somos un cuerpo, nos decimos que tiene una forma, sensaciones, percepciones. Y todas las experiencias que hemos tenido desde que aparentemente decimos que nacimos, son las que nos dan a entender que somos una persona con identificación propia. Es más, nos inventamos el DNI, que es una tarjetita, le dice el número, que somos de habitante, el nombre, el apellido, el día que nacimos, etcétera, etcétera. Bien. Entonces todos creemos existir en este mundo. Bien. Creemos ser un ente, un ente. Sin embargo, ¿cómo podemos saber si esto es real o no? Si lo único que da realidad a todo esto es nuestra percepción. La percepción que cada uno tiene continuamente de uno mismo y de todo lo que lo rodea, y lo que le pasa, procede de las conexiones que se dan continuamente en nuestra mente. Y se dan, y se llevan dando, cada microsegundo desde que nacimos. Esta mente limitada y dividida ahora, justamente que como atendemos siempre a la parte de esta llamada ego, nos dice que lo que estamos viviendo es real. Bien. Y esto se sigue reforzando a segundo. La propia vida, a través de estas experiencias, ¿sí? A las que nosotros le vamos dando significado, nos dicen, esto es real, esto no es real. Por eso la realidad es subjetiva y perceptual. Yo, desde mi mente aparentemente separada, tengo unas creencias, ¿sí? y percibo el mundo diferente a como lo perciben otros, aparentemente otros que también están como yo, creyendo que estamos separados. Por eso decimos yo. Bien. Esta mente que tenemos aquí, o parecemos tener, es un nivel concreto, limitado, esta a la que nosotros le llamamos, ¿no? Está impregnada de identificación egoica y no nos va a decir que esto no es real. El ego no nos va a decir, ¡Ey, che, date cuenta! Que esto es un sueño y no es real. No, el ego no. Si esperan del ego que les diga, nunca va a pasar. Bien. Bien. El cerebro, este que nosotros todos creemos, más que creemos, ¿no? Que lo estudiamos y todo el cerebro está acá dentro del caño, crea las imágenes y nos transmite la información a esto que nosotros le llamamos ojos. ¿Eh? No es que los ojos le dicen al cerebro, sino que justamente el cerebro es el que crea las imágenes y le transmite la información a los ojos. Pero nosotros no le prestamos atención a esto. La mente de la que me habla el curso es la que guía al cerebro, que es el que capta las imágenes y las retransmite a todos nuestros sentidos, a todos nuestros sentidos corporales. La mente y el cerebro no son lo mismo. El cerebro forma parte del cuerpo, está alojado acá adentro, en un caño, que se llamó mi cuerpo, pero la mente se encuentra en otro plano. La mente y el cerebro están conectados, como cuando conecto la computadora a la internet, por ejemplo, pero no son lo mismo. Es la mente la que creó todo, incluyendo el cuerpo y por lo tanto el cerebro. Por eso el curso me dice los cuerpos están fuera de la mente. No esta mente que yo creo ser, la limitada, no, sino la mente de la cual me habla el curso, están conectadas, nuestros cerebros, como que se tomaran la información de ahí. Bien. No está demostrado que el universo entero sea una proyección holográfica, pero hay avances dentro del ámbito científico que son muy interesantes. Bien. Algún día se llegará a probar esto que es así, ¿no? Lo que sí está evidenciado es que el 99,999% de cada cosa que vemos, incluidos nuestros cuerpos, está compuesto de espacio vacío, energía, frecuencia y vibración. Eso es lo que somos en este mundo. También está demostrado científicamente, desde la física cuántica, que la materia es alterada cuando entra en juego la observación del ser humano. Están los famosos experimentos onda-partícula. ¿Por qué podría ser esto si no por la holográfica proyección de la percepción interna de cada uno? La composición química de cualquier cosa con una aparente forma se modifica cuando un ser humano la observa. La materia no es materia hasta que haya un observador que la observa. Cuando no hay nadie observando, solo son ondas de energía. Cuando la observación entra en juego, las ondas, al interactuar unas con otras, se vuelven partículas sólidas. Esto que está explicando este autor acá, que no me acuerdo cómo era el nombre, algo de Pablo, no me acuerdo, después les voy a volver a buscar el nombre porque se me olvidó, que se llama Tu propia proyección, el libro. También lo explica este famoso desaparecido Jacobo Grimberg, que si ustedes leen los libros de él, nada más que usa otros términos, que bueno, parece que fuera otra cosa, pero es lo mismo, con otras palabras. Yo siempre digo que todo es lo mismo con diferentes palabras. Pero bueno, acá estamos refiriéndonos al curso de milagros, entonces utilizamos los términos del curso. Cuando hablamos de otras cosas, utilizamos los términos de otras cosas, y es lo mismo. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos, que vemos, que sentimos, que creemos, es una percepción propia. No hay una realidad, hay múltiples realidades, hablando de realidad con minúscula, porque como hay múltiples percepciones dentro de múltiples individuos aparentemente separados, el doctor Ken Wapnick en su libro Cuando 2 más 2 son 5, que yo les recomiendo leerlo, Cuando 2 más 2 son 5, bueno, yo ya lo he leído ese libro con ustedes en otras ocasiones, pero ya ni me acuerdo cuándo fue, pero bueno, ya lo vimos, pero no importa, vamos a leer lo que dice acá. dice, el mundo en sí no es nada, tu mente tiene que darle significado, por eso, cuando yo me compro este curso, digo, ay, y creo que soy yo la que me iluminé, a llegar a este curso no es que me llegó, porque era mi amor, el momento, nosotros no creemos especiales, bueno, qué vamos a hacer, tenemos ese problemita, ¿no? y agarramos, y empezamos, bueno, leemos toda la introducción del libro de ejercicio y dice primera parte y viene la lección 1 y nos encontramos que dice, nada de lo que veo significa nada, y es como nos hace un boom, un shock, así, nos quedamos así, ¿no? Yo, la mente, le doy el significado a lo que veo, no existe ningún mundo aparte de lo que deseas y en esto radica en última instancia tu liberación, mientras yo sigo creyendo que yo soy yo y el mundo está ahí afuera y es diferente de mí, no solo que las personas, que esta botella, allá que la barra había tomado un poco de agua, que mi perra, vieron, mi perra ya no me viene más a upa, duerme en la siesta en la cama, pero como ahora cambié de lugar ella está tranquilita porque está cerca y duerme, que la cama, que todo esto que yo veo acá, todo eso que yo creo que está fuera de mí, mientras yo sigo creyendo eso, por eso yo creo que perdono a otros, mientras estoy en ese nivel de conciencia, todavía no nos hemos liberado, nos liberamos cuando me doy cuenta que no existe ningún mundo aparte, porque el asunto de creerme una parte o aparte fue el asunto todo este delío, este en el que estamos todos metidos, bien, entonces cada uno tiene su propia percepción y cada percepción es una ilusión óptica y sensorial, propia, procedente de su mente, pero no es lo que somos, parece muy real, en este nivel del sueño no somos conscientes de la irrealidad de nuestro alrededor, porque tenemos, dice el curso, un velo que nos tapa los ojos y nos impide ver lo que hay detrás de todo lo que vemos, el velo me impide ver, vieron como habla la gestal del fondo y la forma, bueno, yo no veo, creo que veo, pero no veo, bien, el velo es este sistema de pensamiento ego, bien, eso es una ilusión óptica, creada por la misma mente inconsciente, si todo procede de mi propia mente inconsciente, en realidad nadie me puede hacer nada, porque en realidad todo me lo estoy haciendo yo a mí mismo, ese es el punto a que el curso nos va llevando, a que nos demos cuenta de esto, porque yo, la mente, he creado ese mundo que ve, percibo, por eso, volvemos, por eso a mí me gusta que si ustedes están estudiando el curso conmigo, no es que yo esté explicando el curso, estamos estudiando juntos, yo no me creo ser maestra de ningún curso, y llegamos a la lección que ustedes ya pasaron, ya no me acuerdo porque hace tanto que hice las lecciones ya que no me acuerdo, esperen que llegue, quiero, esperen que me acuerden, más pasadito, más pasadito, no callan tampoco, esperen que ya llego, ya llego, en la 32, la lección 32, dice, he inventado el mundo que veo, no eres víctima del mundo, me dice, que ves, porque tú mismo lo inventaste, claro, yo como todavía estoy estudiando este curso, desde mi sistema de pensamiento, de ego, creo que yo como Silvina, digo, ay, qué cagada que me mandé, qué mundo de mierda que me hice para mí, qué historia de miércoles, bueno, no, tienen que olvidarse de la persona, yo la mente inventé este mundo, pero yo puedo renunciar a él, me dice acá, con la misma facilidad con la que lo construí, lo que pasa que yo no lo deseo, no lo deseo, porque todo el problema vino de un deseo, parece que quise, pero yo no me olvido que quise, por eso no quiero ser responsable, y le echo la culpa al mundo, bien, entonces, cada uno de nosotros, como queremos estar separados, estos fragmentos de mente, creamos la película, este mundo, que yo la llamo el mundo, pero me olvido, porque el mundo entero es la proyección del conjunto de todas nuestras mentes aparentemente separadas, que en realidad son una solamente, que proyectaron este mundo, con los cuerpos y todo, apareció todo junto, así, ching, salabín, pum, todo junto, bien, todo lo que yo veo y percibo, en realidad son símbolos que están en mi mente inconsciente, son imágenes que yo mismo he creado, por eso cuando también vamos a la lección, una de las primeras también, que dice mis pensamientos, creo que la 15, no me acuerdo, a ver, creo que la 15, a ver, es la 15, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado, entonces, todo lo que veo y percibo, entonces, son símbolos que están en mi mente inconsciente, imágenes que yo mismo he fabricado, y en esas imágenes proyecto, amor o miedo, proyecto, amor o miedo, y estas proyecciones se dan en forma de emociones y sensaciones, yo las experimento en mi cuerpo, parece, ¿no? Me siento mal, ¿sí? Veo a tal persona y me da miedo, me irrita, no sé qué, ¿eh? este sistema de pensamiento dual, perdón, no dual, el curso, se basa en que yo soy la causa de todo, o sea, me dice, tienes que volver a la mente que es la causa para darte cuenta que ahí está el origen de todo, la mente es la causa, el mundo es el efecto, en la, en el estado alterado en el que está la mente, perdón, yo la creo que es al revés, ven que me agarró picazón, me agarró, es al revés, yo digo, no, la causa es el mundo y yo soy el efecto, por eso, por eso creo que me lo hacen, que yo estoy siendo soñado, bien, entonces, un sistema de pensamiento dualista dice, el mundo es la causa y yo soy el efecto del mundo, el curso me dice, no, la mente es la causa y el mundo es el efecto, como en mi mente, lo único que hay es o amor o miedo, que obviamente después se ramifican en muchas emociones que le pusimos mucho nombre, que se yo, al amor le decimos felicidad, éstasis, dicha, no sé qué, bueno, al miedo le decimos guía, enojo, celos, no importan las palabras, ¿no? Me olvido, ¿no? de todo, entonces yo creo que ahora yo me siento así, por lo que está pasando ahí fuera que me hace sentirme así, me olvido que la causa soy yo. Como yo no quiero reconocer esto, lo proyecto, porque, o sea, no quiero o no deseo, lo escondo, lo proyecto, digo, no, 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 yo no tengo nada que ver, lo escondo y lo que se niega se proyecta, ¿sí? En el mundo vamos a ver, entonces, reflejado o proyectado nuestro miedo o nuestro amor y nada más, ni el de nadie más, solo el nuestro, ¿bien? Y no lo asocien con la persona, recuerden que son mente. Por mucho que el curso me dice que el ego no existe en realidad y es ilusorio, como nosotros creemos que es de real, para nosotros es real, ¿bien? Y entonces queremos que sobreviva el ego, por eso necesitamos seguir creyendo en este mundo, en los cuerpos, en los personajes que hemos creado, nos creemos completamente esta vida y creemos que somos un simple efecto, cuando en realidad somos la causa. Por eso es tan difícil para nosotros tomar decisiones desde el amor, porque el ego, que es el miedo, nos engaña a cada instante. Las decisiones se toman en la mente y solo hay dos decisiones que puedo tomar a cada instante. miedo o amor. El ego no es una cosa ajena a mí y yo digo ¡ay, yo no tengo ego! No, no. El ego es de todos. Está con nosotros. En mí, en ti y en todos. Bien. Está en nuestra mente. no está en el cuerpo. El ego está en la mente porque somos mente. Somos una mente. Es más, una sola mente. Aquí parecemos ser muchas mentes separadas. Sí, así parece. Bien. pero el curso me dice que todas las mentes están conectadas o unidas. Que yo no me doy cuenta de eso, bueno, pero que están unidas. El ego que es nuestro nos tiene aquí encadenados o nosotros mismos somos los que nos tenemos aquí encadenados. Por eso le tenemos tanto miedo a morirnos. Porque decimos que este es un miércoles pero queremos seguir estando acá. Bueno, así estamos de locos. Bien. La vida cuando creemos que morimos me dice el cuerpo el curso, digo, me dice cuando morimos lo que muere es el cuerpo. O sea, la identificación. La mente sigue porque la mente es eterna. Ese nivel de conciencia sigue siendo parte del sueño, sigue siendo una ilusión, solo que en ese nivel somos más conscientes de lo que hay escondido en nuestra mente. Por lo tanto, si hay culpa y miedo en la mente soy más consciente en ese nivel cuando parece que dejo el cuerpito. Bien. Aquí no somos conscientes porque estamos identificados con el cuerpo entonces lo escondemos aún más y usamos este mecanismo de proyectar. Cuando aparenta que yo muero como todavía hay culpa en mi mente sigo creyendo en que no merezco volver al amor o sea a Dios yo digo al amor porque así es como que lo entendemos mejor al amor con mayúscula entonces vuelvo otra vez a inventarme otra vez un cuerpo y otra vez creerme que tengo una vida un guión me armo toda otra película mental pero la experimento con este cuerpo ¿no? porque tengo mucho miedo a Dios por eso tenemos miedo de morirnos y le echamos la culpa a Dios que nos llevó Dios se lo llevó era tan bueno le tenemos mucho miedo entonces no hay que tenerle miedo a la muerte la muerte es nuestra amiga es solo un sueño tampoco es que vayas y te tiras por un precipicio porque la muerte no existe no yo recomiendo vivir esta experiencia bien como nos hemos olvidado de todo del amor de Dios creemos que somos todos cuerpos que nacimos de nuestros padres nos enfadamos con nuestros padres le decimos ¿pa' qué me tuviste? yo no te pedí nacer bueno pasamos por todas esas cosas ¿no? como es así el asunto porque yo nací pobre y el otro nació rico que desgracia mi vida montones de quejas ¿no? que tenemos a Torchimoche ¿no? porque mi pareja me dejó ¿bien? bien una infinidad de cosas todo eso se llama proyecciones de miedo necesidades necesidades y deseos dentro de un marco de identificación personal que todos nos hemos creído ser y que simboliza nuestro miedo y culpa por creerme separada de Dios de mi fuente reaccionamos ante casi todo con nuestro sistema de pensamiento ego porque nos olvidamos de para qué nos hemos puesto todas estas situaciones y personas por delante y el para qué es siempre para que elijamos de nuevo o sea desde el amor bien con el espíritu en lugar de elegir desde el miedo y la culpa o sea con el ego bien somos uno bien somos amor uno uno en realidad ya lo somos todo pero es que nos olvidamos por eso tengo que deshacer los obstáculos que he puesto yo mismo a la conciencia de la unidad o sea al amor pero ustedes dirán pero y cómo salimos de este entuerto de este rollo de este rollo bien cómo se hace como nosotros creemos que lo que vemos ahí fuera existe es más creemos que nosotros también somos reales no es que los demás son proyecciones nosotros también no somos reales claro pero creemos que sí yo sí los otros son todos ilusiones bien no todos somos ilusorios desde la mente cuando yo me ubico en la mente recuerdo que soy el tomador de decisiones en la mente o el soñador del sueño desde ese foco o enfoque también le uso el mundo esto que yo creo que es real esa figura del sueño todos esos muñequitos que están ahí los perritos los gatitos las montañas bueno todo eso como camino de retorno al inconsciente para poder regresar al amor que soy y despertar una vez ya porque ya estamos cansados bien porque lo que veo con los ojos del cuerpo me está mostrando todo lo que hay en mi mente todo eso que yo oculto lo veo proyectado ahí entonces que mejor que aprovechar eso que veo proyectado ahí para abrazarlo y traerlo de vuelta a mí o sea hacerme responsable se llama eso así es como nos deshacemos de la culpa y el miedo y el miedo y el miedo